Transpiras, caminas, dejas marcas cuando me miras Subo y nunca llego, pempanos del cielo al mirar Salticas, blanca y negra el agua reflejas Ven arriba escucho alas y murmullos Al volar Pegasitos de piedras, campos de luz que empiezan Se me pegan los piedras a la harina Pegasitos de piedras, campos de luz que empiezan Escuchando tu voz Se me lo dice el dolor Acá no más terminas Simón y suspiros al mirar Pegasitos de piedras, campos de luz que empiezan Se me pegan los piedras a la harina Pegasitos de piedras, campos de luz que empiezan Escucho tu voz Diciéndolo Diciéndolo Escucho tu voz Escucho tu voz Escucho tu voz Escucho tu voz Diciéndolo Pedacitos de piedras Pedacitos de piedras, campos de luz que empiezan Se me pegan los piedras a la harina Pedacitos de piedras, campos de luz que pierdan Escucho tu voz, siéndolo, siéndolo Una docena de pinceles encontré por el camino En un viaje yo buscaba escaparme de mí mismo Como siempre que me pasa cuando el almacén me parte Sin mirar para adelante no hay recuerdo que aguanta En ver lo que pasó y entender que se perdió Que nunca te gustó o simplemente terminó Si tan solo hubieses sido curioso adolescente La libertad que ahora tengo sin nada que perder Es invierno en Buenos Aires, yo me sigo acordando Es el piso que se parte y en medio aparecerás Desde la esquina Plaza José el cielo se desgarra Cae la noche por la calle y se prende la mañana El espíritu no resuelve esas voces que escucha Hablando solo me veo discutiendo en la ducha Encerrado me sentía, algunos prejuicios me herían Que todo terminaba mal, de una me creía Una sombra me seguía en cada librería Paseando la gran avenida, de todos yo me acuerdo Y ahora me entretengo al ver los puntos suspensivos Dejando en cada vacío una historia por llenar Es verano en Buenos Aires y hace meses que no escribo Es el piso que se parte y en medio aparecerás Perdón por no saber, perdón por no entender Me arrepiento de no querer, pero no por intentar aprender Y saber cómo recorrer otros caminos Ver la vida desde otro punto o de todos Otoño en Buenos Aires, nuestra voz a quien le espero Es el tiempo que me gusta ver pasar cada vez más Un paso adelante del otro es un paso que no quiere volver atrás Escucha lo que sale del parlante desgastado Un bajo que vibra y este piano que va Primavera en Buenos Aires No es la voz a quien le espero 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Así pedir perdón demostrando mis proezas, mis nuevas aventuras, los pasajes que se cuentan, las historias que se escribirán de mí con mis amigos. De acá a muchos años incalculables serán los versos, ya los leo sin esfuerzo atravesando universos, la leyenda verterá exagerando los testigos. Con lo bajo no me quedo y atravieso sin esfuerzo, la primera de las piedras que interrumpen mi camino. Victoriado por casi todos pero sigo sin pedirlo, de Bretaña hacia el trono por el camino que ilumino. Suelos son los que pisaste y duelen, cuando recordaste el frío no me dejará de más. Atravieso otro mar, otro camino prometido. París dolor, traición, pero no sin algo mío. Te digo, volví peor, solo escabullido. Aceptan que soy yo, el trono espero vacío. Ya de viejo aprendí, el amor de que trataba la guerrera me entendió. Mi alma estallaba, no hay tiempo de bonanza, solo queda algo pendiente. Acompañado yo voy siempre a cumplir con mi venganza. En nuestras tierras solo viven los que escuchan los martillos. Sonar entre los cielos de los dioses embebidos. Mi hermano ya me envidia, el poder es solo mío. Como dije en un principio, todo esto es impedirlo. Cielos son los que pisaste y duelen, cuando recordaste el frío no me dejará de más. Cielos son los que pisaste y duelen, cuando recordaste el frío no me dejará de más. Cielos son los que pisaste y duelen, cuando recordaste el frío no me dejará de más. Cielos son los que pisaste y duelen, cuando recordaste el frío no me dejará de más. Cielos son los que pisaste y duelen, cuando recordaste el frío no me dejará de más. Cielos son los que pisaste y duelen, cuando recordaste el frío no me dejará de más. Cielos son los que pisaste y duelen, cuando recordaste el frío no me dejará de más. Cielos son los que pisaste y duelen, cuando recordaste el frío no me dejará de más. Cielos son los que pisaste y duelen, cuando recordaste el frío no me dejará de más. Cielos son los que pisaste y duelen, cuando recordaste el frío no me dejará de más. Cielos son los que pisaste y duelen, cuando recordaste el frío no me dejará de más. Cielos son los que pisaste y duelen, cuando recordaste el frío no me dejará de más. Cielos son los que pisaste y duelen, cuando recordaste el frío no me dejará de más. Gracias por ver el video 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 Yo no quiero saberlo Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Cuando cae la tarde ¡Suscríbete al video ¡Suscríbete al video